¡Gracias! 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 ¡Despacito, cabrón! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Máscara, cabrón! 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 ¡Que no mames, yo no! ¡Duro por no tragar, duro! ¡Duro por no tragar, duro por no tragar, duro por no tragar! ¡Duro por no tragar, duro por no tragar, duro por no tragar, duro por no tragar! ¡Duro por no tragar, duro 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 por no tra ¡Ay, cabrón! ¡Desmadre! 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 ¡Ya nos los voy a grabar, culeros! ¡Besos! 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 ¡Duro, duro! ¡Pártale de su madre por puto! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Castígalo! ¡Duro, de atroz! ¡Besos! ¡Adiós! ¡Castígalo! ¡Besos! ¡Castígalo! ¡Dónde atroz! ¡Undale! ¡Adiós! ¡Sです! ¡Otro! ¡Otro! ¡Síguelo, síguelo! ¡Despacito, cabrón! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Le jaló la greña! ¡Cállate! ¡Azteca! 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 Demuéstrale que ya entrenas, Azteca. Pártale su madre, Azteca. ¡Duro, Azteca, duro! ¡Mánchate! Además ya está viejito. ¿Y qué te dice, güey? ¡El otro! ¡Síguelo, Azteca! ¡Síguelo! ¡Yo soy el Azteca! ¿Cuál es el pelo? ¡Él también es Azteca! ¡Él es el segundo! ¡Tú lo vas a pagar, Majestic! ¡Échale! 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 ¡Tú lo vas a pagar, Majestic! ¡Ve cómo le dejaste la playera al cabrón! ¡Tú se la vas a lavar, cabrón! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Ya se vaya a romper! ¡Esparma! 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 ¡Ya luchen, culeros! Son sus acarreados Son sus acarreados Así es, damas y caballeros Los luchadores también tienen acarreados No nada más el PRI Un circulito rojo Como que algo pasó Dame tu pinche payaso ¿Me da la mano, no? ¡Sí! ¡Me da la mano! ¡Me da la mano! ¡Por eso! ¡Me da la mano! ¡Se la doy! ¡Sí! ¡Me da la mano! ¡Me da la mano! ¡Quítate de ahí, referí! ¡No vine a ver culos! Así es, damas y caballeros La delincuencia en el Estado de México Ha subido tanto Que al referí Le han robado las nalgas, señores Y lo peor Ni se dieron cuenta ¿Quién fue? ¿A qué horas fue? ¿Y cómo fue? ¡Nadie! 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 ¡Bravos, bravos! ¡Bravos, bravos! ¡Duros, rudos, rudos! ¡Rudos, rudos! ¡Rudos, rudos! ¡Bravos, rudos! ¡Bravos, rudos! ¡Bravos, rudos! ¡Bravos, rudos! ¡De este lado!